¡Viene la mata, pues! ¡Tócalo, tocalo, tocalo! ¡Uy, como ya! ¡Va el mecate, va el mecate, tranquilo! Pucha, hay que experimentar a uno para allá. ¡Hailo! 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 Lo tiró muy suave también, hermano. ¡Hailo! Es que la Hailo tiene un problema, el alamado nuevo. ¡Hailo! 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 ¡Hailo, alamia! ¡El timón, enderecelo! ¡Hailo, alamia! ¡Hailo, alamia! Gracias por ver el video.